La falta de trabajo y lentitud en las comisiones del Congreso de Michoacán resultó en un considerable rezago de iniciativas, consideró el dirigente del Partido Verde en la entidad, Ernesto Núñez Aguilar, quien recordó que de acuerdo a la información emitida por la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Local, la diputada Laura Ivón Pantoja Bascal, son más de 500 iniciativas las que dejará pendientes la presente legislatura, que además culminará funciones en septiembre. Hay muchas iniciativas que presenté yo en lo personal en materia ambiental y que las siguen dejando en la congeladora, me parece que hay un reto importante, algunas en materia de transparencia, otras en el tema de leyes completas, incluso que presentamos para el tema de adquisiciones, que es una ley obsoleta, lleva más de 25 años sin meterse en la mano para que las licitaciones sean más transparentes, que sean en línea, que sean monitoreadas en vivo, es decir, hay muchos retos ahí pendientes, presenté más de 120 iniciativas el último año, en la legislatura en completo son más de 200 y solamente salieron como 25, 28, entonces justo había mucho trabajo ahí por hacer. Pues muchos pendientes, lamentablemente me parece que fueron productivas y productivos, o fuimos muchos compañeros los que presentamos varias iniciativas, que se hizo un esfuerzo, pero me parece que las comisiones fueron muy lentas, que se trabajó muy lento en las comisiones, que no hubo mucha productividad y pues más de, entiendo que el último corte en una entrevista que vi que le hicieron a la presidenta del Congreso, decía que hay más de 700 iniciativas, ¿no? Entonces muchísimo trabajo está ahí atorado. Pues no sé si hay algo de inexperiencia de compañeros o falta de compromiso, pero por lo real es que hubo lentitud en las comisiones, ¿no? Pues mira, no sé, o si voluntad, pero el tema es que más allá de lo que yo pueda declarar, lo real es que hubo una torre en comisiones. Núñez Aguilar refirió en entrevista que quedaron pendientes bloques de iniciativas en materias de medio ambiente, niñez, personas con discapacidad, animalistas y en transparencia para el avance de las licitaciones, por lo cual reiteró que pudo afectar la inexperiencia de sus compañeros de legislatura o la falta de compromiso. Quedan más de 180 iniciativas pendientes ahí por dictaminar. En materia de medio ambiente hay un bloque como de 15 a 20 que me parecen muy fundamentales en el tema de la niñez, en el tema de adultos mayores, en el tema de personas con discapacidad y también en este tema de transparencia, de cómo deben avanzar las licitaciones en el tema animalista. También ahí se avanzó bien, sacamos como tres iniciativas de las que presentamos. La legislatura del Congreso de Michoacán culminó sus labores dos meses antes del plazo que está establecido en septiembre y también durante el periodo electoral se desarrolló el mínimo de sesiones establecidas en la ley orgánica del Congreso. Es decir, una por mes. Con imágenes de José Alberto López, informó para Noti 13, Laura Ábalos.